Carga una super del once, nunca para a presumir Los motivos ya conoce, que no lo dejan dormir Le mataron a su padre, y es muy grande su sentir Siempre cuando el odio agarras, hay un motivo porque Allá por las rancheradas, muchos lo conocen bien Es un hombre con agallas, y se sabe defender El compa de Michoacán, así le dicen de apodo Sencillo y muy servicial, y siempre amable con todos Pero si se portan mal, es bravo como los toros Y eso es cierto compa Gavilancillo de Michoacán Y vamonos hasta el ranchito de Olea viejo Hay un dicho conocido, eso ya está comprobado Las piedras por el camino, siempre se encuentran rodando Marcado ya está el destino, que a su padre va a vengarlo Siempre lo miran pasear, con su super en su cuaco Al Bantion va a visitar, su padre que extraña tanto Nunca lo puede olvidar, por eso va al Campo Santo El compa de Michoacán, la llegada está esperando Los gallos se oyen cantar, la muerte ya anda rondando A su padre va a vengar, no sabe donde ni cuando